Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, la cara o la envidia de toras Todo volón que se le acerque, ella lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo cazando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Y me pide como Arkeli y yo la me No me gustan chamaquitas, solo hago lo que la bebé le excita Ella le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar En el fandom yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tu mamí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita Bien bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar Ella me miraba desde lejos, bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos, en sus ojos siempre veo mi reflejo Ella le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se escapó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablita ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Tres alas hasta la muerte baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar Ua, 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 ua Meraíme Romeo, los intocables, los illuminati El Rimey, Magi, Guala, Grand El fucking hoy debe, bebé, regala hasta la muerte, Chris Jedi, Gaby Music, regala hasta la muerte, bebé. Brrrr. Si pudiera yo, hablarte que es mi sentimiento, oye si pudiera yo, que pudiera explicar de mi corazón. Ayer si pudiera yo, hablarte que es mi vida, ayer si pudieras tú, si pudieras tú, sentir lo que yo siento. Y sin embargo yo, te diré cuanto te da amor, así podré librar yo mi corazón, de este sufrimiento así. Te diré, ya te diré palabras a palabras, oye de mi amor por ti, de mi amor por ti, oye cóyelo mi amor, mami. Casa de agrupación, superando la punta para todo el mundo. Y el chérifo, pero con calche, mami. Para todo América. Pásame. Te diré, te diré palabras a palabras. Oye de mi amor por ti, de mi amor por ti, oye cóyelo mi amor, al fin lograré. Este amor tan invejezó, oye que viví por ti, así podré ser feliz, en esta vida, yo te volví daría. Cuánto me encantaría explicarte mi corazón, hablarte así, hablarte así, hablarte de mi amor.